Peñarol Tu bandera amarilla y negra engalanada con once estrellas En cuanto ella se ve flamiar, ya los corazones se ponen a cantar Peñarol, Peñarol, Peñarol Tu nombre brilla igual que el sol Tus hombres marchan siempre adelante y son tesoneros y pujantes Peñarol, Peñarol, Peñarol Tu nombre brilla igual que el sol Peñarol, Peñarol, Peñarol Tu nombre brilla igual que el sol Tus hombres marchan siempre adelante y son tesoneros y pujantes Peñarol, Peñarol, Peñarol Tu nombre brilla igual que el sol